Hoy te presentamos una de las herramientas que está revolucionando el podcasting, la Zoom PodTrack P8. Esta consola ofrece todo lo que un podcaster necesita en un solo equipo, compacto y portátil. Bienvenidos a PhotoAccess. Si eres un podcaster o crea contenido en formato audio, debes saber que la calidad de sonido y la facilidad de uso son cruciales. La Zoom PodTrack P8 está diseñada para que puedas gestionar fácilmente grabaciones de varias personas, entrevistas telefónicas, efectos de sonido y mucho más. Todo desde un mismo dispositivo. Hoy vamos a explorar sus características técnicas y cómo puede mejorar tu producción. Este equipo te permite grabar 13 pistas de audio simultáneamente, lo que lo convierte en una solución ideal para podcasts con múltiples participantes o proyectos donde necesites varias entradas de audio al mismo tiempo. Una de las características más útiles es la pantalla táctil LCD a todo color. Desde aquí, puedes acceder y controlar todas las funciones claves del dispositivo, como ajustar niveles de cada canal, monitorear el audio y cambiar el modo de grabación. Esta interfaz hace que el manejo de múltiples fuentes de audio sea realmente sencillo. Por ejemplo, aquí puedo ajustar los niveles de volumen de cada uno de los 6 canales de entrada XLR, que además cuenta con alimentación Phantom para micrófonos de condensador. Ojo, si estás utilizando un micrófono dinámico o un micrófono que no requiere de alimentación externa, asegúrate de no activar el Phantom Power. Activarlo podría dañar tu micrófono, ya que este tipo de micrófonos no necesita fuente de energía externa para funcionar. La pantalla te permite gestionar todo de manera visual, lo que facilita mucho el proceso de grabación. En cuanto a las entradas, la PodTrack P8 tiene 6 entradas XLR independientes, cada una con su propio control de volumen y un botón de mute. Esto significa que puedes grabar 6 personas en una misma sesión, ajustando el volumen individualmente para asegurarte de que cada voz sea clara y nítida. Los eslizadores de volumen son suaves y precisos, permitiéndote hacer ajustes en tiempo real sin perder detalle. Además, cada canal tiene un indicador on-air para que siempre sepas quién está al aire en cada momento. Grabar 13 pistas simultáneas es otra de sus ventajas. Tiene las 6 pistas principales de los micrófonos, más pistas adicionales para efectos de sonido, música o entrevistas telefónicas. Es perfecto para producciones complejas. Si haces entrevistas telefónicas, la P8 te ofrece una ventaja increíble con su canal dedicado para entrevistas telefónicas. Puedes conectar tu teléfono o grabar llamadas con una calidad sorprendente. Si prefieres evitar los cables, con el accesorio Bluetooth BTA2 puedes hacerlo de manera inalámbrica. Y aquí es donde la función Mix Minus entra en juego. Esta función evita automáticamente el eco y la retroalimentación de audio, que son problemas comunes cuando grabamos una llamada telefónica. La PodTrack P8 también cuenta con 9 pads de sonidos asignables, que te permite añadir efectos de manera instantánea. Puedes usar los sonidos pregrabados como aplausos, risas o jingles, o también personalizar los pads con tus propios efectos o música. Tienes además 4 bancos de pads, lo que significa que puedes cambiar rápidamente entre diferentes sets de sonido, según lo que necesites para tu podcast. Otro punto fuerte son las 6 salidas de auriculares con controles de volumen individuales. Esto es esencial para que cada participante pueda monitorear su propia voz de manera clara y ajustar el volumen según sus preferencias. La P8 también incluye herramientas de edición integrada, lo que permite hacer pequeños ajustes o cortes directamente entre el dispositivo. Graba directamente en todas tus tarjetas SD de hasta 1 TB, proporcionando todo el espacio que necesites para largas sesiones de grabación. Además de ser una grabadora independiente, la PodTrack P8 también funciona como interfaz de audio USB, lo que te permite conectarla a tu computadora para grabar directamente en el software de edición. También es compatible con iOS, por lo que puedes usarla con tu iPhone o iPad. En cuanto a la energía, la P8 ofrece dos opciones. Puedes usar 4 pilas AA que te dan hasta una hora y media de autonomía o conectarla directamente al cable de alimentación. La Zoom PodTrack P8 es la solución completa para podcasters que buscan flexibilidad, control y calidad de audio profesional. Si quieres llevar tu podcast al siguiente nivel, este es el equipo para ti. Si encontraste útil esta información, no olvides suscribirte para más contenido donde te enseñaremos a sacar el mejor rendimiento de tus equipos de grabación. Recuerda, en la producción de audio cada detalle cuenta. Esto fue Photo Access.